¡Vamos a los negros! ¡En la! ¡Vamos a el greco! ¡Nagadín! 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 ¡Gracias! 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 El hermano de Florens, ¿para qué lo busquen? Hermano El hermano de Florens, ¿para qué lo busquen? El hermano de Florens, ¿para qué lo busquen? Quiero ir a Cartagena, y después sin vacilar, por la tierra o por el mar Llegaré hasta Venezuela, en el trabo de la vela bailaré Venga con mi morena, de la boira seguiré hasta Guarare En noches de luna llena, de la boira seguiré hasta Guarare En noches de luna llena, si me llevo a cazar que no creo de ser corona Colombiana, porque soy un negrito muy peor en amores a mí, nadie me gana Si me llevo a cazar que no creo de ser corona Colombiana, porque soy un negrito muy peor en amores a mí, nadie me gana Una chica conociera un baile, y le dije, le dije sonriendo Dame, dame, dame tus caricias, y le dijo cuando nos casemos Le dije que empecemos ahora, y verás que nos vamos queriendo Y ella dijo no se hace tranquilo Mira, mira, que nos están viendo Mira, mira, como nos vigilan Es tan lejos, no nos están viendo Mira, mira, mi mamá, mi abuela Ella sabe que nos entendemos Mira, mira, como nos vigilan Es tan lejos, no nos están viendo Mira, mira, mi mamá, mi abuela Ella sabe que nos entendemos ¡Arriba, río sucio, esa mano! ¡Vama! ¡Voy, voy, 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 voy! Yo sé que tú tienes la biotea de mi barrabio de miel Porque tú le brindas toda la dicha que yo soñé Tu boca de miel, qué rica que está Tu boca de miel, que me hace soñar Tu boca de miel, qué rica que está Tu boca de miel, que me hace soñar Y el que no me levante las manos tiene una chucha, lila y juega ¡Arriba, río sucio! Todo debemos cantar Que la vida es una sola Todo debemos cantar Que la vida es una sola Es cuando hay cuando se acaba Y corre más una bola Es cuando hay cuando se acaba Y corre más una bola Como quiero ser feliz Pero... ¡Voy, voy, voy, voy! En el acero Va a salir con mi negra, pasear Y llegando a donde andan moliendo La caña de azúcar del cañaveral Y cuando se lo cogeran En la fiesta saca la bailar Y no sale su rabio con maya ¡Voy, voy, voy a saber a caña del cañaveral! ¡Ay, ay, 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 ay! De esto no es ambar Subôntes son fr тиñ Así he supposed to ésta Y cómo la estábamos pasando Que viva la mujer de Víjeros Chicas, nenas Que vivan las mujeres de Víjeros Cumbia sabrosita para bailar 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 Cumbia sabrosita para bailar